En el Perú, 7 de cada 10 niños no comprenden lo que leen, por lo que la Fundación BBVA creó el programa Leer es Estar Adelante. Para transmitir este problema a la gente, buscamos un momento cotidiano en el que tengan que leer obligatoriamente, los cajeros automáticos. Pero no íbamos a pasar un spot, teníamos que hacer algo que no pasase desapercibido, así que decidimos meter a un hombre dentro del cajero. Simulamos la sensación recreando el interior de un cajero automático, donde grabamos a nuestro carismático personaje. Él aparecería luego de mostrar una imagen de la pantalla imposible de entender. Además, creamos la opción para hacer una donación desde el mismo cajero. El video fue instalado en la red de miles de cajeros en todo el país. No entendiste nada, ¿no? Imagina vivir así. Actualmente, 7 de cada 10 niños en el Perú no entienden lo que leen. Pero gracias a ti y al programa Leer es Estar Adelante de la Fundación BBVA, podemos mejorar esto. Haz una donación desde este mismo cajero. Ingresa transferencias, selecciona soles o dólares y encuentra la opción de la campaña. Sé parte del desarrollo del país. Ahora sí, continúa con tu operación. Cada semana llegamos a 42.000 personas de modo efectivo, directo e interactivo, con una inversión en medios de cero dólares. Hicimos del rutinario momento en el cajero algo más entretenido. Y lo más importante, muchas más personas saben lo que hace la Fundación. Explotamos un medio. Aprefecto Árum, un Radio. Cu 思af